Habacú 319, el que tiene su Biblia lo puede buscar, Habacú 319 Y por eso hoy quiero hablarte bajo el tema, el que hace mis pies Dígalo otra vez, el que hace mis pies como de siervas A veces leemos la palabra y no entendemos lo que el Señor no está hablando Y por eso le digo, usted tiene que saber la voz que usted está escuchando La voz que lo está dirigiendo y a quien usted se dirige cuando adora Para que usted sepa que al Dios que yo le sirvo, que a usted le sirve es real Que habla en cualquier momento, en momento de gozo, en momento de dificultad En momento de tempestad, en momento de hambre, Él te habla Pero cuando ve un corazón que verdaderamente está necesitado y quiere escuchar su voz Habacú 319 dice Jehová el Señor es mi fortaleza Miren, aquí hay personas que necesitan de corazón entender Que Dios es mi fortaleza, porque he percibido que tienen su mirada Quizá en la situación que están atravesando y no en el Dios que permite tal situación Y su palabra me dice a mí, que a lo que amamos a Dios, todas las cosas me ayudan a bien Y en el momento en que este profeta de Jehová habla Se encuentra en un momento difícil Se encuentra en un momento desesperado Y dice la palabra, antes de él decir estas palabras Que él se dirige a Jehová su Dios A un Dios personal A un Dios que lo hace de él, su Dios, su Padre Él tenía y fue llamado a ser profeta para ese momento, para esa nación Y se encontraba en un momento tan difícil Que si usted lee la palabra un poquito más arriba Él dice, aunque no hayan vacas en los corrales Aunque no haya provisión para mi casa Aunque el pueblo esté pasando lo que está pasando Y yo me encuentre en medio de eso Jehová es mi fortaleza Dígalo conmigo desde su corazón Jehová es mi fortaleza, aleluya El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas Ese es el Dios que yo le sirvo Ese es el Dios que yo le sirvo cuando clamo a él Y hay muchos que necesitan entender que él es real En estos 21 días de ayuno que tuvimos los servidores En este momento que de quebranto al cuerpo A veces tú le preguntas Señor, pero por qué tan fuerte Bueno, humanamente uno lo dice así Porque hay cosas en lo espiritual Que si usted no ayuna y ahora no puede tenerlo Y en un momento de esos 21 días No le reclamé a Dios, Dios me libre, no Simplemente llegó esta pregunta a mi corazón Y sé que fue Dios que la puso Por la respuesta que recibí Y le dije ¿Por qué este sacrificio? ¿Vale la pena? Tú de gastarte Físicamente, vamos a decirlo así Porque quizás nosotros lo vemos como Ay, qué cosa tan grande, mi hermano Hay personas que por salud tienen que comer así Y no se lo encuentran grande ¿Ustedes sabían eso? Y a usted y a mí quizás se nos exige algo De parte del cielo Y lo vemos como una cosa ¡Wow! No quieren saber El pastor no quiere saber de mí Dios me libre, no dije eso Pero sé que puede llegar al corazón de muchos Y en medio de estos 21 días Le hice esa pregunta al Señor ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tu sacrificio para Dios? Lo que tú te abstienes Para agradar a Dios Quizás muchos no lo han hecho O no lo hacen El ayuno de Daniel O cualquiera que se proponga Pero ¿sabe qué? Hay otras cosas que Tienen que sacrificar Y quizás Hay otros que la están sacrificando Por agradar a Dios Y eso es lo que vale Y la respuesta de Dios Hacia mi pregunta a Él fue Tú lo que necesitas es creerme Porque hay muchos que ayunamos Hay muchos que sacrificamos cosas Para Dios Pero no le atrevemos No nos atrevemos a creerle a Él En ese momento Y hacemos quizás el ayuno más grande Que la palabra que ya Dios te prometió Que iba a ser Tú le estás creyendo a Dios Y es una pregunta desafiante Hasta para mí ¿Le estoy yo creyendo a Dios En mi ayuno cuando me sacrifico? ¿En mi oración cuando le busco? ¿Le estoy creyendo a Dios? Dios Yo a Dios En medio del problema De la dificultad que estoy atravesando Le estoy creyendo a Dios Que me da Que me da su palabra Le estás tú creyendo a Dios Y Dios más que un sacrificio Ofrece tu fe Quiere que tú le ofrezcas tu fe Tu fe Porque dice en el libro de Hebreos Que me trajo el Señor a la memoria Si tú me buscas Dice la palabra Tú tienes que creer que yo estoy Gracias Dice en el libro de Hebreos El que busca a Dios Tiene que creer que Él está Y que Él está ahí Porque, porque esos son los que van a recibir El galardón El galardón Por creerle a Él Y no sé que tienes por delante Tan difícil Atrévete a creerle a Dios Y te aseguro Que Él te va a dar la victoria Dice la palabra Que si tu fe Fuere un poquito así Como un granito de mostaza Tú vas a ver esa montaña Tú vas a ver esa dificultad Y le vas a decir Oye, en el nombre de Jesús Tienes que moverte Y si no se mueve Él hará tus pies Como de sierva Para caminar por encima de ella Y decir en el nombre de Jesús Lo voy a lograr Pero tienes que atreverte A creerle a Dios Esta iglesia Ustedes como iglesia Yo como iglesia Tenemos que creerle a Dios A lo que Él dice En su palabra A la palabra profética Que ya le han dado Nos han dado como iglesia Y muchas veces Nos enfocamos En otras cosas Que no son importantes Jehová el Señor Es mi fortaleza El cual hace mis pies Como de siervas Y en mis alturas Me hace andar Y algo importante ¿Por qué este profeta Cuando se dirige a Dios Ve a un animal Y se compara Con ese animal Con lo que Dios Va a hacer en su vida Este hombre Este profeta de Jehová Que estaba en Judá Me imagino Que en esos momentos difíciles Miraba esas montañas De Judá Llena de estas De esos animalitos Llamados siervos Y siervas Y veía como este animal Se paseaba Por sobre la roca Como este animal Paseaba Sobre Este Paseaba Sobre lugares Difíciles Aleluya Pero veía Que con agilidad Corría Veía que con agilidad Caminaba Sobre esas rocas Difíciles Este animal El siervo Escuche Estos animales Viven en el Medio Oriente Sus pies Son seguros Porque pueden escalar Paredes De alcantilados Casi escarpados Con aparente facilidad Saltan Y saltan A través de rocas Como si estuviera Jugando En un prado Tranquilo Las pezuñas De las siervas Y de los siervos Sus pezuñas Son muy duras Y capaces Para ayudarle A sobrevivir En diferente Tipo De terreno A ella No le importa Donde la pongan Ella sabe Que fueron diseñadas Para caminar Por el camino Por el camino Más difícil Aleluya Aleluya Yo no sé Cómo que tú Te ves diseñado Delante de Dios Yo no sé Que tan inseguro Tú te puedes ver Delante de Dios Cómo a mí me pasa Le dije Señor Este es mi problema Ve a ver Cómo tú resuelves No En primer lugar No temas A entender Tu 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 dificultad Es decir De que te sientes Inseguro Delante de Dios Porque en tu inseguridad Él se hace fuerte Y te hace ver Que ahí El seguro En tu vida Es Él Estos animales Salta de piedra En piedra Con demasiada agilidad Suben la montaña Con mucha facilidad Porque sus pies Son ágiles Brincan arroyos Pasan montañas Y estos pies De las siervas Están hechos Por Dios De una manera Que pueden estar parados En una pequeña Roca Fina Afilada Pero en las alturas Y aún Y aún viendo Que pueden caer No tienen miedo Porque ella dice En sí En ese animal Entiende Que esas Pieres Estas paticas Están diseñadas Para que Si se pone aquí Ahí se queda Porque se siente segura Ay Dios mío Yo no sé Si usted está entendiendo Lo que Dios le está diciendo Tienes que sentirte seguro De lo que Dios Ha puesto en ti De lo que Él te ha llamado A hacer Aleluya Y no importa Si la montaña Es alta Algo importante Que aprendí Porque el profeta En vez de decir Así como los siervos Refiriéndose al macho Se refiere a la hembra Porque es normal Que usted siendo varón Si va a hacer Una comparación ¿Verdad? Lo haga con qué Con un varón Lo de Dios es perfecto Eso se tenía que escribir Y Dios tenía que revelarle Algo perfecto Al profeta Abacú Y cuando investigué Cuando el profeta Se refiere Y dice Y tú harás mis pies Como la sierva Pero tú podías decir Como el siervo Porque es el mismo animal Es la misma especie El mismo género Pero este profeta Ve a la sierva Y usted sabe Lo que refiere Lo que hace diferencia El siervo de la sierva Aunque sean El mismo animal En que la sierva Las patas de la sierva Son más finas Y están más Preparadas Preparadas Para caminar En lugares difíciles El siervo No hace eso El siervo Puede escalar Una montañita Bajita Pero la sierva Puede escalar La montaña Más alta La roca La roca más difícil Más puntuda Como se le puede decir Más rocosa Y ella Entre más difícil Usted sabe Lo que hace la sierva Que no hace el siervo Que lo hace rápido Lo hace rápido Camina rápido Corre Y dice Este lugar difícil Estoy preparada Para Ay santo Para correr Sobre ella Para correr Para andar Aleluya Y Abacú Fue inteligente Y dijo No como el siervo Señor Que quizá Ande en lugares Bajitos Como la sierva La cual Tu ha preparado Esa patica Para caminar Ay santo Dios Yo no sé Si usted puede entender Yo no sé Si usted puede entender Esta sierva Tiene en pie Seguro Y aunque Exista peligro A ella No le importa Porque ella Fue diseñada Para caminar En la dificultad Si usted Se lo va a dar fuerte Beselo fuerte Porque a él La gloria La honra La alabanza A él Pero Abacú No se basó En su fuerza Ni en su agilidad Él dijo Él lo hará Ay santo Dios Él es el que hará Que yo ande Sobre las alturas Él es el que prepara Mis pies Como ese animal Ágil Pero quien es Que lo hace Él Diga Él es el que lo hace Él es el que lo hace El profeta Abacú Miraba esas montañas De Judá Y veía estos animales Y decía Así me hará Jehová Ay santo Señores Cuando usted está En medio De una situación No comience a ver Personas que quizás Hayan fracasado No comience a ver Cosas Que te hagan Menguar la fe Comienza a ver Hombres y mujeres Que aún en medio De la dificultad Que también Tú estás pasando Han decidido Levantarse Y decir Yo le creo a Dios Yo le creo a Dios Y muchas veces Deviamos la mirada Y la atención A lo que Dios Realmente quiere Y le digo algo Ahora mismo Hay una generación Que se está levantando De jóvenes De adolescentes Hombres y mujeres Que Dios Se está llamando Que usted sabe Que es lo que necesita Ver después de Dios A un hombre Y una mujer De visión A un hombre Y una mujer De dirección Que cuando lo vea Diga Oye Lo que él tenga Yo lo quiero El espíritu superior Que está en ese hombre Y en esa mujer Yo lo quiero también No debía Tu mirada Y tu enfoque En cosas que no Que no No tienes razón Y si es necesario Yo lo he dicho Anteriormente Tu eres Tu personalidad Se adapta A las cinco personas Con las que tú Más Te juntas Compartes Con quien Estás compartiendo O con quien Estás chimeando Con quien Te está edificando O con quien Estás murmurando Aleluya Con quien es Selecciona Busca Pero busca Sabiamente Dice en el libro De los proverbios Que la sabiduría Anda por la calle Y usted sabe Quien es la sabiduría Jehová Busca cosas Que te edifiquen De Jehová Busca personas Que te sepan Edificar En las cosas De Dios Aleluya No una Que cuando Tú te juntes A decir algo O hablar algo Venga con otra Cosa peor Y ahí hagan Una bomba atómica Que no viene De Dios Porque aunque Vengas a la iglesia Hace mucho Que como Coré Se te ha abierto La tierra Y Dios ha permitido Que te traguen Dios hará Tus pies Como de siervas Pero cuando Tú lo mires A Él Y diga Señor Tú lo harás Dígalo conmigo Señor Tú lo harás Salmo 18 Ahora que vamos A entrar 33 El salmista David Dice estas palabras En un momento De adoración A Dios Escuchen Quien hace Mis pies Quien hace Mis pies Como de siervas Y me hace Y me hace Estar firme Sobre las alturas Quien adiestra Mis manos Para la batalla Para empezar Para empezar Para empezar con Mi brazo El arco De bronce Y este salmo Cuando busqué La raíz De donde sacó David Esta adoración A Dios Se encuentra Se encuentra En el libro De segunda De Samuel Capítulo 22 Y solamente A unos versículos Me voy a referir El capítulo 22 De segunda De Samuel El salmista David Dice Versículo 1 Habló David A Jehová Las palabras De este cántico El día Que Jehová Le habría Librado Le había Librado De la mano De todos Sus enemigos Y de la mano De Saúl Y ayer Cuando Mientras Estaba en intercesión Yo cerré Mis ojos Él estaba En un momento De adoración Exaltando Y yo me uní Y sentí Algo En mi En mi espíritu Y sé Que el Señor Fue el que me habló Y mientras Estábamos adorando En la intercesión El Señor Habló A mi corazón Y me dijo Eso le hace falta Mucho Le hace falta Entender Lo grande Que yo soy Le hace Le hace falta Entender Que en medio De la situación Me adoren Reconozcan Los altos Los sublimes Que yo soy Y este salmista David Tenía claro Algo En medio De la aflicción En medio De la persecución Porque en este Momento En ese momento Cuando David Lo dijo Se encontraba Huchendo De la mano De Saúl Y versículos Anteriores Dice Cuando su hijo Asalón Se levantó Contra él Solamente Porque Jehová Había escogido A David Dios Escoge A David Y David No tiene Culpa De que Dios Lo escoja Y Saúl Se ve Ve a este muchacho Tan humilde Que tiene una gracia Tan especial Que a él Se le fue Por haber Desobedecido Y desde ese momento Comenzó a perseguir A David Hasta el último Día de vida De suspiro De Saúl Estaba persiguiendo Pero David Vino esta dificultad Aleluya Vino este problema Vino esta persecución Y lo que ellos No sabían Es decir Lo que el problema Que se enfrentó A David No sabía Era que se había encontrado Con alguien Que adoraba a Dios No es como Tú entras Al problema Es como Él te ve A ti Dificultad Vamos a pasar Mira Yo no le prometo Ni nadie Le puede aquí Prometer Ni siquiera La palabra Pero cuando La dificultad Se encuentra Con un hombre Y una mujer Que adora a Dios Ay Dios Usted no sabe Lo que Dios Puede activar En su vida Usted no sabe La fortaleza De parte de Dios Que usted Viene sobre usted Y aunque David Se encontraba Perseguido Por su hijo Y por Saúl Dijo Ese día En que me encontré En aflicción Yo adoré A Dios Yo adoré A Dios En medio De mi aflicción Y dije Aleluya Y por eso Entiendo ahora Cuando David Viene y dice Alzaré mis ojos A los montes De donde va a venir Mi socorro Mi socorro Viene de Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Aleluya Que el que te persiga Se encuentre Con un adorador Con alguien Que adora a Dios Con alguien Que busca a Dios Y que en medio Del proceso Puede levantar Su mano a Dios Y decir Señor yo te adoro Y a muchos Le falta eso Y quizás Se van a pasar Toda una vida Viniendo a la iglesia Culto por culto Actividad por actividad Sentarse en una silla Sin provocar Algo en el mundo Espiritual Hay cosas Que ya Dios Ha determinado Pero tú tienes Que empujar Tú tienes Que empujar Y decir En el nombre De Jesús Nombre Que es sobre todo El hombre El que abre Y nadie puede cerrar Pero el que cierra Y nadie puede abrir Búscate Búscate los salmos Búscate Un hombre Que adoró A Dios Búscate Los libros De los profetas Que cuando se Encontraban En la cisterna Alzaban sus ojos Y miraban A Dios Y sé que como A Isaías Se le va a abrir Los ojos Espirituales Y tú sabes Lo que el Señor Te va a mostrar El trono El cielo Porque dijo Isaías Yo miré al cielo Vi los cielos Abiertos Y a uno Que estaba Sentado En el trono Y veía Ángeles Veía Serafines Veía Que le adoraban Y decían Santo 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 Aleluya Y no son Adoraciones De palabra Y me voy a atrever A decir esto Porque sé Que lo digo En la presencia De mi Señor Cómo es que todavía Hay que animarte A adorar Cómo es que todavía En la oración De inicio Hay que decirte Párate Y ven a leer La palabra Cómo es que todavía Tenemos que Motivar A adorar A que usted adore A que el Señor Aleluya Te vas a quedar Te vas a quedar En el mismo lugar Hasta que no aprendas Y tú mismo Saque de ti El ánimo La fuerza De decirle al Señor Que Él es todo Para ti Que Él abra A los cielos A tu favor Y cómo La va a abrir Si tú ni siquiera Tu boca Abre Cómo Dios Cómo Dios puede Abrir los cielos Cómo Dios puede Hacer una atmósfera De sanidad De liberación De que el que Entra por ahí Si está endemoniado Tenga que caer Endemoniado Y el ministerio De intercesión O el que está a su lado Decir Se libre en el nombre De Jesús Si usted ni siquiera Su boca abre Si en medio De la prédica Sea el pastor Sea un diácono Sea un líder Usted esté En su asiento Diciendo Señor Tú eres santo Tú eres digno Tú eres el que sana Tú eres el que liberta Tú eres el que rompe Las cadenas Cómo lo va a hacer Dios Cómo lo va a hacer Si Él quiere Que por lo menos Tu boca se abra Para adorarle Y no solamente La iglesia Usted aquí recibe Lo que en un día Usted cosecha Usted cosecha Ay yo vine Al culto cansado Hermano Aquí la mayoría Trabajamos Y a veces Tu cansancio No es por el trabajo Es espiritual Pero se tiene que quedar Porque tú no Tu boca No la abres Para hablar Ni para adorar A Dios Dice en el libro De los salmos Yo vendré Por la puerta De su satrio Con adoración Y alabanza Aleluya ¿Quién es ese Rey de gloria? Jehová De los ejércitos Es el Rey De gloria Aleluya Aleluya Que tu boca Se abra Cuando tú Entras por esa puerta Diciendo Señor Yo vine A adorarte Yo Ay Dios Mío Y quizás Cuando nos ponen La canción Solo vine A adorarte Solo vine A adorarte Ay Adorarte Dios Porque una canción Lo dice Ay yo no sé A quién Que Dios Le está hablando Aquí Dios Mío Pero yo siento La presencia De Dios Y me atrevo A decir Como Aleluya Jehová En cuya Presencia Estoy Aleluya Abre tu boca Para adorar Y así Los dichos Que tú dices En el día No te van A salir Padre Lo que pongas De mi boca Ay santo 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 Y tú vas En la noche Padre Perdóname Porque Ay padre Hoy Mira lo que dije Hoy Se me fue la lengua Por eso Usted no saca Ni un minuto Para adorar A Dios Usted Usted Que ve Mucho YouTube Ponga Una Prédica De adoración De alabanza De aquel Ay santo Y déjese Estar viendo Tanta serie Ay que tal vez Sabe en crecimiento Yo lo creo Pero no son las paredes Que van a crecer Él es tú Y soy yo Y solamente Va a crecer Ay santo Santo Ay yo solamente Quiero adorar A Dios Pero yo quiero Que usted comprenda Que es Ver a Dios En tu momento Más difícil La iglesia Usted crece Cuando usted Crece Espiritualmente Santo Ay aleluya Cuando Dios Le dijo A Moisés Escógeme Esos varones Para que guíen Al pueblo Contigo Escógeme De esos Sombre llenos Sabios Prudentes Que se sometan A lo que yo digo A través de ti Y del Espíritu Que está en ti Y yo pondré Sobre ellos Pero usted Recibe Del Espíritu Que está en el Pastor O los líderes Lleno del Espíritu Santo Cuando usted Se somete A lo que le están Diciendo Usted nunca Va a someterse A un hombre Cuando primero No se somete A Dios Y eso me lo dice Su palabra Ay santo Espérate Que no sé Que es lo que Dios Me está hablando Pero es que Hay personas Que no pueden Someterse A lo que ya Dios Está diciendo A lo que Dios Ya está planificando Porque que ni siquiera Se someten a Dios Y a su palabra ¿Cómo podemos entender? Aleluya Que Dios Que usted y yo Lo vamos a someter A alguien Cuando no me someto A Dios Usted quiere ver Que ese diablo Que ese espíritu Inmundo Que te incita A pecar Que te incita A la rebeldía Se vaya de ti Sométete a Dios Resiste al diablo Y dice su palabra Que Dios Hará que se vaya De ti Que se vaya De tu lado Que se vaya De tu familia Arraba la saca Para la vasalla Tienes que mirar Como David Las alturas Tienes que mirar Como David Que no miró Un hijo Que se levantó En contra de él Que no vio Un líder Como no era Saúl Que era el rey En ese momento Que se levantó Contra él Él vio a Dios Él vio a Dios Y dijo Señor Alzaré mis ojos A ti Alzaré mis ojos A la mente Porque sé Que la tierra Y toda su plenitud La hiciste tú Y si tú Lo hiciste todo Y también Lo hiciste a mí ¿Cómo no me vas A sostener? Y en el versículo Diecinueve Dice Dice David Me asaltaron En el día De mi quebranto Mas Jehová Fue mi apoyo Mas Jehová Fue mi apoyo Hermano A veces duele Que con la persona Que quizás Tu cuenta O quiere contar Te dice no Y es el momento Donde Dios Prueba tu corazón Y te dice ¿A dónde lo vas A poner? ¿A dónde vas A poner la mira? ¿En los hombres? ¿O en mí Que hice los cielos Y la tierra? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y lo más lindo Aleluya Lo más hermoso Que encuentro De toda esta palabra Que yo he hablado Y que yo he buscado Es cuando David dice Mas Jehová Fue mi apoyo Me sacó Al lugar espacioso Y me libró Porque se agradó De mí Busque agradar A Dios Cuando el pastor Me hizo la pregunta ¿Qué tú quieres ver Cuando tus ojos Se cierren? La persona que me tocó No compartí mucho Con ella Pero yo cerré Mis ojos Y después El versículo Que el pastor leyó Es decir Lo que yo pensé Y le pedí a Dios El pastor Después lo leyó Que fue cuando Este hombre Dice que yo era Un anciano En la iglesia Y el Señor Le hizo una promesa Hasta que tus ojos No vean al Salvador Tú no te vas a morir Ay santo Y yo ahí Casi de mallada Le dije al Señor Quizás muchos Van a pedir Por su familia Eso viene Quizás muchos Van a pedir Cosas materiales Eso viene Pero lo único Que yo le dije Al Señor fue Yo quiero ver a Cristo Antes que mis ojos Se vean Antes que mis ojos Se cierren Que mis ojos Aún abiertos Puedan ver En el mundo espiritual A Cristo Y yo decir Dado a Cristo Dado a Cristo Dado a Cristo Y hay una canción Que dice Dame a Cristo Dame a Cristo Aún en el momento De mi muerte De yo morir Señor Dame a Cristo Eso para mí Para mí Es lo más hermoso Que un ser humano Que exista Que viva Que respire Puede pedirle a Dios Y no solamente pedirlo Que al final de su día Pueda verlo Dame a Cristo Como Cateri Cuando daba Su prédica Y veía Que muchos Ignoraban Al Espíritu Santo Y esta mujer Llorando Le dijo A la multitud Por favor No lo ofendan Y dice En el libro De buenos días Espíritu Santo Que estaba buscando La persona Que Cateri Kutman Decía Que a quien Es que iban A ofender Y esta mujer Consolloso Llorando Dijo Por favor No ofendan Al Espíritu Santo Él es todo Lo que yo tengo Todo lo que yo amo Es Él Por favor No lo ofendan Y aquí Quien ofende A Dios Pero en el momento En que la ofenda O que le ofendas A Él Dios busca Que tú te humilles Y reconozca Que Él es todo Para ti Porque el día De tu vida El último día De tu vida Cuando se cierren Tus ojos Aleluya Tu esposa No va a estar contigo Tu esposa No va a estar contigo Tus hijos No van a estar contigo El único Que va a estar ahí Y va a permanecer Fiel Aún después De la muerte Se llama Jesús El Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Y Dios Libro a David Y fue el apoyo De David Usted sabe Lo que significa Apoyo Es algo Cualquier cosa Que te pueda ayudar O dar asistencia Es un fundamento O referencia Que sirve como prueba Como protección Como respaldo David Vio a Dios David dijo Él es mi apoyo Él es mi fortaleza En el día De mi angustia Y me libró Porque se agradó Porque se agradó De mi Busca agradar A Dios Es necesario Agradar a Dios Y no a los hombres Porque hoy El que te dice Ay que bonita Ay que bien Lo hiciste Ay que como Dios te usó Mañana quizás Dice Ay pero Y que lo que Ya se acabé Ay pero Mira como Es que camina Camina Bien Yo camino bien Como tú me mires Como yo camino Ya no es mi problema Yo sé que camino bien Y segura Y confiada De que conmigo Anda alguien Aleluya Que fue el que hizo Los cielos y la tierra Que es el que me da Mi apoyo Que es mi ayuda Mi protección Mi fortaleza Ay si usted Me ve triste Es que Dios Tranquila Pérese Adiós Pero somos humanos Vamos a ver No Juana No necesito Una palabra Porque Juana Está siempre en oración Y quien dijo eso Como Señores Hay personas Que me han enseñado Me han acercado Y me dicen Ay yo tenía Cosa Decirte Darte esa palabra Porque Pero mi hermana Mi hermano Pero yo soy humana Señores A veces yo estoy En esa silla Diciendo Pero que oran por mi O que me debo una palabra Pero le digo algo Como alguien me dijo No ven que Le damos doctrina Yo quiero que Dios Me hable Porque yo no siento Que Dios me habla Yo quiero Que alguien Venga Y me dé una palabra De parte de Dios Y yo le dije Tranquila La palabra más segura Es la Biblia Y no la palabra De un hombre Es cuando Dios Te habla a ti Usted sabe yo Elisa Tavares Cuando me he sentido Más segura Cuando Dios me hable En mi habitación Y han venido Y me han dado Palabra Y gloria a Dios Pero cuando es Dios Que te habla Directamente A tu espíritu A tu corazón Mire Mire No importa lo que pase Dios te habló Hay seguridad En lo que Él te dice Hay confianza En lo que Él te dice No busques Palabra de hombre Aunque Dios No vaya a usar En palabra Busca palabra de Dios Nunca te apoyes En lo que otro Venga a decirte Apóyate en lo que Dios Dice en su palabra Y enciérate en tu habitación Cierra la puerta Si es que tiene O baja la cortina También si tiene Y busca que ova Y dile Señor Yo quiero una palabra Que salga de tu boca Que venga de tus labios Pero que venga de ti Que venga de ti Aleluya Este animal El ciervo Tiene dos Dificultades Que lo hacen Andar y correr Sobre las alturas Que lo hacen Ir rápido Que lo hacen Correr La primera Ella es por sed Cuando ellos Se sienten Sedientos Que se ven Al punto De morir Por la sed No le importa Atravesar Lo que tenga Que atravesar Tiene que buscar Esos ríos Donde saciar Su sed Y cuando Busqué Busqué esa palabra El Espíritu Santo Me llevó A cuando Jesús Aleluya Dice que estaba ahí En medio del pueblo En medio de la fiesta Más importante Que se celebraba Y dice que Jesús Se levantó Se levantó Se puso de pie Y con la voz Más fuerte Que un hombre Puede hablar Jesús Alzó su boca Alzó su voz Y dijo El que tenga sed Que venga A mí Oiga lo que Jesús Dijo Si alguno Tiene sed Venga A mí Y la sed Escuche bien Una necesidad Fisiológica Si usted no bebe agua Si un animal No bebe agua Se muere Pero la sed Que Jesús Te está No está hablando Que es una sed Espiritual Es una sed Que solamente Puede Aleluya Saciarse En unas aguas Y es En unos ríos Y usted sabe Quién es que da esos ríos Mira lo que Él dijo Y el que cree en mí Que beba Porque como dice La Escritura De mi interior Aquel Correrá un río De agua De vida A la lucha De tu necesidad De tu sed De donde tú no tienes nada El Señor hace que corran ríos Ese es el Dios Que yo le sirvo De la nada Lo hace todo De lo que usted no tiene Lo puede saciar Pero hay una palabra Que Él dice El que cree Dígalo conmigo Al que cree Al que cree Cuando vayas a Jesús Como este siervo En medio de la dificultad Aleluya Teniendo sed Señor Yo tengo sed Tengo una necesidad Dice que entonces Cuando te atreves A creerle De ese interior Va a correr Ríos De agua De vida Entonces ese río ¿Tú sabes lo que va a pasar? Que va a correr Y va a saciar A los demás Porque hay algunos Que no se van a atrever A caminar como la sierva A correr como la sierva Sino que están esperando Que tú le bebes tus aguas Pero no te preocupes Dile tranquilo Tranquila Porque para esto Me llamó el Señor Para yo saciarme Para yo correr Y ir a los ríos Del Espíritu Santo Y si tú no tienes Pues si tú estás al lado mío Yo te voy a dar un chin del agua Pero después que yo te voy del agua Tú vas a buscar tu propia agua Ay yo me voy a sentar al lado De quien, de cualquiera De el pastor O de la pastora O de Mary y Elizabeth Oración Y cuando me siento al lado de ellos Santo Dígale al Señor Espíritu Santo Siéntate tú al lado mío Siéntate tú al lado mío Siéntate tú al lado mío Aleluya Haga del Espíritu Santo Lo que Él es Una persona Que habla Que escucha Que siente Y del interior Al que cree Dios hará Que de ti salga Río de agua de vida Río de agua de vida Y la segunda es Cuando los siervos Cuando las siervas sudan No es fácil Hasta yo que vaya caminando De aquí a mi mamá Hermano Hermano no es fácil Con este sol Y ese sudor De ese animal Ay perdón que lo dije así De esta sierva Y de esta sierva Aleluya Aleluya Yo nunca había sido predicando Pero gloria a Dios Cuando este sudor Comienza A emanar Un olor Aleluya Que ese depredador Está oliendo Está por aquí Está por aquí No sé por dónde Se ve conmigo Pero lo voy a encontrar Ay, 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 ay Y esta sierva O este siervo Se ve sudando Dice Espérate Estoy en peligro Tengo que correr Si estoy diseñada Coré rápido Tengo que correr más rápido Porque anda alguien Que me está oliendo Y a veces Ese sudor Que sale de nosotros Usted sabe A qué se asemeja A cómo andamos Caminando Delante de Dios Y usted no se da cuenta Quién está acá de usted No estoy hablando De una persona física Estoy hablando espiritual Pero está oliendo Y cuando esa sierva O ese siervo Se encuentra En medio de este sudor De este calor Dice Yo tengo que buscar Las aguas Yo tengo que buscar Las aguas Porque cuando Ellas entran a las aguas Entonces el sudor Se va Y las aguas Los limpian Y ellas pueden tener Un olor nuevo Aleluya Cuando ellas se ven Entonces En la sequía Cuando no hay agua Oiga bien Que ellas han dado Valles y valles Montañas y montañas Y el depredador Atrás Buscando que cazar Buscando que comer Y esta sierva Aleluya Agua 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 Ahí no encuentra agua Encontré un dato importante Que cuando ellas No buscan Cuando ellas No encuentran agua Tienen que irse A los lirios De los valles Los lirios Son unas rosas Hermosas Si no más me equivoco Como media moradita Blanquita Que cuando estas rosas Aleluya Bañan los lirios Bañan esos valles Esos lirios Así hermosos Esos lirios Hermanan un olor Un perfume Aleluya Agradable Agradable Y ese perfume Tan agradable Esa rosa Tan agradable Oh gloria a Dios Cuando viene Las siervas Y se mete Porque no encontró Agua sobre los lirios Esos lirios Le quitan El mal olor A sudor Y la sierva Tiene que oler bien Y lo más bonito Que para algo así Ya Dios tenía una palabra Que está en Cantares Capítulo 2 Versículo 1 Que dice Yo soy ¿Quién es el yo soy Para ti? Yo soy La rosa de Sarón El lirio de los valles Yo soy La rosa de Sarón Y el lirio de los valles Quien escribió esto Fue Salomón Y me imagino Que Salomón Con toda la tierra Que tenía Tenía valles Llenos de lirios Con toda la tierra Con toda la tierra Que tenía Veía esa sierva Que cuando no encontraban Agua Las siervas Iban Se bañaban En los lirios Y cuando el depredador Venía ¿Y qué iba a encontrar? Si ya estaban perfumados Con el lirio De los valles ¿Qué mal olor Iba a encontrar? Aleluya Si ya el lirio De los valles La rosa de Sarón Jesús de Nazaret Lo había cubierto Lo había limpiado Lo había quitado El sudor Aleluya Lo había hecho descansar Y hay algunos Que tienen que ir A los lirios Aleluya Tienen que ir A los lirios Pero los lirios Se encuentran Después que caminaste Por montañas Dificultosa Después que caminaste Por los valles Después que caminaste Por lugares difíciles Después que aprendiste A ver Aleluya Sobre la altura Y entender Que tus pies Te lo hace Él como las siervas Entonces encontrarás Entonces encontrarás Los lirios Encontrarás Los lirios De los valles Te van a perfumar Con un perfume Nuevo Te van a perfumar Aleluya Con una aroma Nueva Porque quizá No necesitas Ahora el agua Necesitas El perfume De Jehová Necesitas Oler bien Espiritualmente Necesitas Tener un olor Inagradable Eso es lo que Estoy necesitando Aleluya Y dice Salomón Ay La refiriéndose Al Jesús Al Maestro Al Rey El Rey Señor De señores Yo no sé Que Salomón Fuera del lado Cristo Pero Él dijo Yo soy Yo soy Él yo soy Aleluya La rosa De Sarón El lirio De los valles Él es el que quita El mal olor El sudor De las siervas Él es el que quita Aleluya Cuando el enemigo Quizá viene detrás De ti Y tú quizá Ni lo sabes Aleluya Pero el Señor Te está mandando A que vayas A los lirios Y ustedes saben Muy bien A qué se refiere Dios con los lirios ¿Verdad que sí? Váyase a oración Váyase a oración Vaya y busque a Dios Si tú no puedes De rodillas Siéntese Si no quieres Estar sentado Acuéstese Si no quieres Estar en la cama Humíllase en el piso Pero busque a Dios Busque a Dios Aleluya Y ya para concluir Una mañana En una misión En Palestina Mientras se hacían Unos devocionales De la lectura De la lectura bíblica Una diminuta enfermera árabe Leyó el devocional Luz cotidiana En una cita De cantar De los cantares De Salomón Que dice La voz de mi amado Aleluya La voz de mi amado He aquí Él viene Saltando Sobre los montes Brincando Sobre los collados Y las personas Que estaban ahí No entendieron A lo que se refería Esta mujer Cuando leyó La palabra Que hoy viene Mi amado La voz de mi amado Saltando Sobre los montes Brincando Sobre los collados Y le preguntaron A esta mujer ¿Qué significa esto? Y ella miró Hacia arriba Y con una feliz sonrisa Le dijo Significa Que no hay obstáculo Alguno Que nuestro Salvador Jesucristo No pueda vencer Que para Él Las montañas De la dificultad Son tan difíciles De escalar Como un camino Faltado Yo no sé A quién tú tienes Que mirar Pero Dios Te está mirando Te está llamando Y te está diciendo Tienes que mirar Hacia arriba Para que escuche La voz del amado Para que veas Como Él viene Saltando Sobre los collados Para que aprendas A saltar Como Él Y cuando ella Le dijo Entonces yo Entendieron Que en cualquier Momento De dificultad Había una voz De un amado Que le llamaba Y que ellos Podían estar Confiando Confiado Que el Salvador Jesucristo El que venció En la cruz del Calvario El que perdió vida El que derramó Aleluya Hasta su última Gota de sangre Oh Es el que te da La victoria En medio De cualquier Dificultad Necesitas Mirar Hacia arriba Necesitas Mirar Hacia los Mentes Necesitas Mirar Hacia los Valles Y collados Y mirar A Cristo Y mirar A Jesús Y le digo Algo Esto Aquí Mire Yo puedo Hablar Y si no es Salto a Cristo De nada Valdría Toda la palabra Que usted puede leer Se refiere Se refiere a una Sola persona Que se llama Jesús Él es La rosa De Saró Y el lirio De los valles De los valles De los valles Que se refiere a la